Voy a compartir con ustedes ahora una canción que es como si fuera un testimonio visto en dos pantallas simultáneamente en una ustedes van a ver el hombre viejo que fui ayer y en la otra el hombre nuevo frequecito y de caja transformado por la renovación de mi mente gracias a Cristo Jesús y que dice así Yo no estoy en edad para andar en travesuras prefiero vivir centrado contemplando las alturas y si me he de divertir me divierto en la presencia la que me da protección y me lleva a la excelencia ya yo no estoy en edad para comer cualquier cosa si ser re que te he sabido que el pez muere por la boca no me gobiernan los gustos que también traen sufrimiento porque se ha encendido en mí la luz del discernimiento sobreviví a mis experiencias llegó mi paz tras la tormenta sobreviví a mis experiencias llegó mi paz tras la tormenta ya yo no estoy en edad para ver solo escasez en medio de un universo donde la abundancia es donde distintos talentos se le ha dado a cada cual para que aumente su bien usando su potencial ya yo no estoy en edad de enojarme fácilmente voy a usar mi comprensión para lidiar con la gente no me gobiernan los gustos que también traen sufrimiento porque se ha encendido en mí la luz del discernimiento sobreviví a mis experiencias llegó mi paz tras la tormenta sobreviví a mis experiencias llegó mi paz tras la tormenta tantísimo y ese soy yo ahora hombre nuevo de cajeta porque al que está en Cristo nueva criatura es no daré ni un paso atrás ya yo no estoy en edad para depender del sexo y estar vinculado a alguien que no conoce el respeto no volveré a reincidir siempre en mis mismos errores soy un ser iluminado y voy por tiempos mejores sobreviví a mis experiencias llego mi paz Tras la tormenta, ya yo no estoy en edad Háselo bien fuerte al que hace nueva todas las cosas